Mi cuerpo está frío, tengo un eclipse mental Me han cruzado los brazos, me han metido en un ataúd Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar Otros que se persignan, me echan rezos y se van Cuatro hombres baratos, al lado del negro atado Un manto sagrado, en la pared Cristo me he quedado Yo no estoy muerto, me sube la presión cerebral Los labios no responden, oh Dios mío me van a enterrar Vivo ¿Quién fue el conjunto que firmó mi defunción? Sin antes hacerme un examen cerebral No me hicieron la autopsia por pedido familiar Me salvé de esa, pero aún así me van a enterrar Vivo Abre mil esfuerzos y puedo algo parpadear Oh, qué horror me levantan y me sacan de aquel lugar Me llevan en carroza al mausoleo que me dan Oigo una misa, es la mía, oh Dios mío me van a enterrar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En quien en vida fue San Lázaro Oh, oh Dios mío me van a enterrar Entonces había vivido sin pensar en la muerte Que hacía de todo como si fuera inmortal Están tapando la puerta Empiezo a reaccionar ¿Papá? ¿Mamá? El perro huya Milma, ábreme la puerta Empieza la locura a generar Rasgo, araño, grito Empieza la sangre a emanar Papá, mamá, sáquenme de aquí Les juro no me vuelvo a portar mal El aire me falta La gente que ya se va Pasa por mi mente toda mi vida Adiós, vida Adiós, parranda Lujuria y bebida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chao, Memoría! ¡Chao, Memoría! ¡Bravo! Gracias por ver el video.